Con mayoría de votos diputados de la Asamblea Nacional cancelaron la personalidad jurídica de nueve asociaciones civiles sin fines de lucro, entre las que se destacan la Asociación de Graduados de Incae, Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística, que dirige Leonardo Torres, y la Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas, COSUP, que dirige el opositor José Adán Bermúdez. La cancelación se debe presuntamente no han reportado sus estados financieros. Que la Junta Directiva de estas asociaciones, fundaciones, federaciones se encuentran a céfala desde el 2005, 2006, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021, respectivamente, y en el orden señalado violentando lo establecido en la Ley Número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, artículo 21 y 27. La normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos Sin Fines de Lucro, artículo 15, numeral 3, y el Estatuto de cada una de las entidades sin fines de lucro, violentando así sus propias normas. Dos, que no han reportado al ente regulador sus estados financieros correspondientes, conforme el periodo fiscal desde el 2017, 2020, 2006, 2020, 2020, 2015, 2020, 2005, 2020, 2006, 2020, 2013, 2020, 2019, 2020, 2014, 2020, respectivamente, con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencias y beneficiarios final. Este pasado martes también se canceló a Leonardo Torres, la personería jurídica de la WISPAN y con IMI PIME. Este Leonardo Torres no ha cumplido con los requisitos, así como ha establecido nuestra norma, sea Leonardo Torres, sea uno de las otras personas, aunque sea el de renombre de Nicaragua, eso se llama incumplimiento de la norma jurídica. Y todo lo que es incumplimiento de la norma jurídica es ahí donde vienen, en este caso, las cancelaciones. Esta asamblea, así como otorga las personalidades jurídicas, así también, en este caso, se les quita siempre y cuando, ¿verdad?, no estén cumpliendo, cuando no cumplan los requisitos formales. Y si él ha incumplido algunos acuerdos entre ellos mismos, esa es otra cosa, ese es un asunto muy distinto a lo que es establecido nuestra norma jurídica. Las demás personalidades que fueron canceladas están Club Campestre, Las Colinas, ACODEP, Fundación Veritas, Fundación Hispanoamericana y Fundación de Turismo, solicitud que fue enviada con carácter de urgencia por el Ministerio de Gobernación. Noticias 12, Darlen Tellez.